¿Qué escándalo tan pendejo ese de los perros, te digo? Puras ganas de los mamertos de cambio de ponerle problema al fiscal. Mira, no nos digamos mentiras. Cuando tú tienes cierto nivel económico, ciertas comodidades y sobre todo ciertas responsabilidades, no te puedes poner a pasear perros, por Dios. ¿Quieres tener a Barbosa detrás de los delincuentes o detrás de caca de perro? Pero por eso, eso sí, me parece inaceptable que el fiscal general de la nación tenga un French Poodle y que además se llame laica. Perdóname, pero eso tampoco es serio.